¿Qué es el ecosistema de la comunicación? Que estaba hasta la llegada de internet gobernado por dos grandes tecnologías, por una parte la prensa, las rotativas, herederas de la prensa de Gutenberg, y por otra parte la radiotelevisión. Los dos grandes sistemas de medios de comunicación de masas que dan lugar a ese entorno, a ese escenario en el que la comunicación pública es unidireccional, es masiva, es asimétrica, y depende para su realización del acceso a estos dos tipos de tecnología complejos, costosos, que a diferencia de lo que ocurre hoy, pues no las podemos llevar en el bolsillo. La red de internet lo que hizo fue cambiar la arquitectura del espacio de la comunicación pública, pasando de un sistema de distribución, que es el que tiene la prensa y la radiotelevisión, punto, multipunto, uno a muchos, a un sistema de redes, un sistema de redes en los que, como ocurre en internet, no hay un centro, no hay arriba, no hay abajo, sino que cualquier nodo de la red, nosotros somos nodos de esa gigantesca red, puede generar contenido y comunicarse con cualquier otro. Los paradigmas son transiciones incompletas, o sea, no estamos hablando de lo nuevo mata a lo viejo, los usuarios no matan a las audiencias, sigue habiendo audiencias de medios de comunicación de masas, lo que ocurre es que se ha transformado por efecto de lo nuevo, el primer paradigma de lo que nos habla es de la emergencia de los usuarios, usuarios que no solamente participan del entorno buscando información, sino sobre todo generando su propia información, como nos habéis comentado hasta hace un momento. La actualización en redes sociales del modelo de los usuarios, yo diría que tiene una palabra clave, que es comunidades, que ha salido en varias de las presentaciones anteriores. Nos damos cuenta de que para que sea efectiva nuestra participación en este tipo de espacios, es necesario que los que tenemos intereses afines, aprovechemos las infraestructuras de comunicación para comunicarnos. Es muy interesante hacer una relectura de este libro, cuya edición en inglés, de Howard Reinhold, la comunidad virtual, cuya edición en inglés se publicó en 1993, es decir, que se terminó de escribir en el año 92, y no hay, por lo tanto, ninguna referencia en el libro acerca, no ya de las redes sociales, sino ni siquiera de la web. No se habla de la web. No se habla de la web en este libro, y es, yo creo que un texto fundamental para entender todo lo que está pasando hoy, cuando empezamos a agotarnos de las actividades en las llamadas plataformas 2.0, y la necesidad de volver a los entornos de comunidad. La segunda transición tiene que ver con, tradicionalmente, en el entorno de comunicación de masas, la definición profesional de los comunicadores y de los estudios de comunicación, ha tenido que ver con el proceso industrial de fabricación de noticias. Es decir, si tú tenías unas rotativas, unos estudios de radio o unos estudios de televisión, eso definía lo que eras como medio. En un entorno digital en red, todos los medios, por definición, tienen acceso a todos los formatos de información, con lo cual, la definición deja de ser el procedimiento industrial de fabricación, y la definición pasa a ser el contenido. Y el ejemplo más claro de esta transición, para mí, lo representa National Geographic. En el viejo entorno comunicativo, no tenemos ningún problema en identificar National Geographic con una revista. Después de Internet, en este nuevo entorno, lo que emerge es National Geographic como una marca, una marca muy potente, que proyecta su identidad y su prestigio sobre montones de productos de comunicación, algunos de los cuales son analógicos, otros son completamente virtuales. La característica esencial de la comunicación digital es que permite transportar todo tipo de formatos de información, textuales, de audio, fotográficos, videográficos, además de hacerlos interactivos, con lo cual pasamos de esa definición monomedia, que dependía del proceso de fabricación, un periódico de papel no se podía escuchar, una emisora de radio no se podía leer, en los entornos multimedia, puesto que tienen una presencia en ese entorno digital, este tipo de actividades cruzadas son perfectamente posibles. Y lo que estamos viendo es que ya no es suficiente aprovechar todos los recursos lingüísticos que tienen los medios digitales, sino que hay una nueva forma de contar historias, las historias que funcionan bien, las historias que viajan de modo efectivo entre distintas plataformas son las que llamamos transmedia. Pensar la comunicación en clave transmedia consiste en definir formatos y contenidos, titulares, etcétera, para que viajen de manera eficaz entre distintas plataformas y no clonar el mismo contenido para todas las redes. Bien, los medios de comunicación en el entorno tradicional se definían por una frecuencia regular predeterminada de aparición. La periodicidad le da incluso nombre al periodismo. Usted tenía un periódico y salía una vez por día, un semanario cada siete días, etcétera. Lo que estamos viendo en los entornos digitales en red es que el único tiempo que cuenta es ahora, el tiempo real. Y evidentemente si tienes una publicación mensual, no espero que actualices tu página web una vez al mes, sino que estés todo el tiempo actualizando ese contenido y presente además en todo tipo de redes. Bueno, ¿cuál es el límite de ese tiempo real que hizo saltar por los aires la periodicidad clásica de los medios de comunicación? Pues el límite del tiempo real es nuestro tiempo vital. El único recurso escaso que ha quedado en toda la economía de información es nuestro tiempo como usuarios, como consumidores de contenido. Y ese tiempo ya está absolutamente saturado. No estamos pidiendo más información. Lo que estamos pidiendo es que nuestros amigos, es decir, nuestros sistemas de filtrado social distribuido y los algoritmos nos ayuden a hacer un proceso más inteligente de selección que el que tenemos ahora mismo a través de las redes. Bien, la escasez en el entorno tradicional estaba determinada porque era, como decíamos, costoso y complejo producir un periódico, producir un programa de radio, producir un programa de televisión. Hoy esas tres cosas las podemos hacer con el dispositivo que tenemos en el bolsillo. Hemos pasado de escasez a abundancia, pero esa abundancia ha generado, como decía recién, una saturación que nos obliga, y esto es una cosa que en el ámbito de la ciencia es especialmente relevante, a mejorar nuestros sistemas de filtrado. Bien, otros dos libros que les recomiendo, que tienen que ver con el impacto de la transformación digital sobre especialmente el conocimiento y las formas de entender la información, son de David Weinberger, Too Big to Know, como inconmensurable. Y un libro que está cada vez más vigente, de Eli Pariser, sobre el efecto burbuja que se está produciendo cuando solamente nos estamos exponiendo a los contenidos de nuestras comunidades de referencia. Bueno, este es un elemento central cuando pasamos a contextos de red. Los medios de comunicación tradicionales se definían, su función social estaba definida precisamente por la de constituir un filtro. Hablamos de gatekeepers, los guardabarreras. Los medios definían qué información se hacía pública y qué información iba a la papelera. Ahora, en este entorno en el que cualquiera que tenga acceso a conectividad e internet puede generar contenidos de todo tipo, esa intermediación salta por los aires y vamos a un entorno no completamente desintermediado, sino que tiene nuevos intermediarios. Amazon no ha acabado con la intermediación en la industria del libro. Lo que ha ocurrido es que genera una intermediación diferente y le ayuda también al pequeño librero a vender a través de la plataforma su propio contenido. Bueno, estas son algunas de las preguntas que les voy dejando en la parte central de las diapositivas. Si esos intermediarios, esos nuevos intermediarios en el ámbito de la comunicación son los influencers, si somos influencers de verdad en el ámbito de la ciencia, si somos capaces de sacar el discurso de la ciencia de nuestra burbuja y llevarlo realmente a la sociedad, y si no le estamos dando, en cualquier caso, demasiada importancia a esos influyentes. Bueno, por la arquitectura que decíamos al comienzo, hemos pasado de un modelo de distribución a un modelo de acceso. Es lo que tiene que ver con la actividad de los usuarios. No nos sentamos en la web a ver qué ponen hoy en la web, sino que tenemos que tomar decisiones de navegación, hacer búsquedas, definir una página de acceso, etc. Bien, y lo que estamos viendo es, en cierta forma, un regreso a la distribución, porque el streaming que estamos haciendo ahora, está convirtiendo también a estos entornos digitales en red en una forma nueva de broadcasting. Por eso decía que las transiciones no están agotadas, sino que se están permanentemente recreando. Aquí hay otro elemento central que define de forma bastante radical la comunicación digital respecto de la comunicación en medios de masas, y es que esta comunicación puede ser interactiva de verdad. En la comunicación de medios de masas, la interactividad estaba simulada. Una emisora de radio, por ejemplo, le decía a sus oyentes, como parte del eslogan, somos la radio que te escucha. Bueno, ¿cómo vas a ser la radio que me escucha? Salvo que yo tenga una emisora con la misma cobertura que la tuya, entonces vamos a ver si me escuchas. Pero en un entorno digital en red, efectivamente, nosotros podemos tuitear a cualquier otro usuario, a cualquier otro medio de comunicación, tenemos los blogs para responder también en tiempo real a ese tipo de contenidos, entonces pasamos a un entorno inicialmente interactivo en el mismo canal. Este es el concepto original de la interactividad en la web. Usted tiene una web, se llama New York Times, y yo tengo una web que es mi blog. Podemos interaccionar sobre el mismo canal. Lo que ha ocurrido, especialmente con el boom de las redes sociales, es que se han multiplicado los canales en los que estamos gestionando interacciones. Y yo creo que es una experiencia común a todos los que estamos aquí, que sabemos que hemos posteado acerca de un tema, un enlace, una referencia, un paper, pero ya no nos acordamos dónde, si lo hicimos en LinkedIn, si lo tuiteamos, si lo mandamos por mensaje directo a un amigo, etc. Con lo cual, tenemos identidades múltiples según las plataformas, algunos de ustedes han comentado aquí esa función de identidad múltiple que tienen, y además distribuidas, distribuidas entre numerosas plataformas. Esto genera varios problemas de identidad bastante interesantes. Recuerdan seguramente esta viñeta, es del año 1993, de Peter Steiner, en el New Yorker. En Internet, nadie sabe que eres un perro. Es una tesis doctoral acerca de la identidad en la red, pero que hubo que actualizarla con el fenómeno de las redes sociales. Esta es una actualización del año 2007, un gran homenaje a esa viñeta de Peter Steiner. Y nos dice, en Facebook, 273 personas saben que soy un perro, el resto solo puede ver mi perfil limitado. Ya empezamos a controlar de qué forma hacemos visible nuestra identidad. Pero desgraciadamente, esta viñeta ha habido que volver a actualizarla después de los fenómenos de espionaje masivo, y ahora resulta que algunas agencias pueden saber incluso qué raza de perro eres. En homenaje a la viñeta del 93. Esta viñeta es del año 2013. Bueno, vamos terminando. Desde el punto de vista narrativo, esta es una transformación espectacular. Pasamos de narrativas que son lineales, que son temporales, que son una secuencia, primer acto, segundo acto, tercer acto, página uno, página dos, página tres, a unas narrativas que están construidas en red, que son hipertextos, que son contenidos completamente navegables, y cuya navegación está en manos de los usuarios y no en manos de los narradores. ¿Cómo aprovechamos esas nuevas narrativas que conectan con lo que decíamos de transmedia para poner en manos de los usuarios un contenido construido como un espacio, no como un discurso? Un espacio en el cual los usuarios puedan navegar. Bien, y finalmente, el último paradigma también tiene que ver con el primero, con el de las comunidades. Pasamos de entornos de información, la información periodística, la que hacía la prensa, la radio y la televisión, a entornos en los que gracias a la existencia de comunidades es posible transformar la información en conocimiento. Es posible, es deseable, tenemos las herramientas para hacerlo, pero lo que está ocurriendo es lo que a mí me gusta llamar desórdenes o patologías de la información, los fenómenos de manipulación masiva de información, fake news, etcétera, que han llevado, por ejemplo, al último número de la revista Science a poner en portada el estudio sobre cómo se expanden las mentiras a través de Internet, que ha llevado al primer número del año de la revista Wired británica a anunciar que Internet estaba roto. Pero la buena noticia es que las malas noticias no son nuevas. Ya lo habían anunciado en 2010. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Bueno, esto es a lo que nos enfrentamos y ahora Rocío Pérez nos va a contar cómo lo hacemos. Una cosa, antes de continuar, recordad que los papelitos de los divulgadores anónimos los recogemos a la salida, ¿vale?, cuando vayamos a comer. Gracias. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por venir aquí a oírme mi rollo. Gracias a José Luis por una presentación que ha sido muy interesante, muy sobria y muy concienzuda. Ya veréis que yo, pues no. Bueno, soy Rocío Pérez, soy periodista y soy millenial. Esto lo digo como carta de presentación. No solamente encajo con esa franja de edad, sino que lo llevo como muy a pecho. Me gusta mucho ver GIFs para distraerme de la idea de que nunca podré formar una familia. Dicho esto, también soy periodista. Y me gustaría empezar explicando un poco qué es exactamente el trabajo de un periodista, porque muchos hemos visto Spotlight y pensamos que el periodismo es un grupo de ocho periodistas trabajando durante ocho meses en una historia. Esto puede que alguna vez en algún sitio sea así, pero la mayor parte del tiempo en realidad el periodismo se parece bastante más a esto. A las siete en punto el chico estira la pata. A las siete y tres abandonas el patio de la cárcel. Te espera una ambulancia con un laboratorio de revelado y una máquina de escribir en su interior. Sale a toda pastilla tocando la sirena. Mientras tú escribes el reportaje se revela en negativo. A las siete veintidós la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las siete cincuenta y seis ponemos la primera plana. A las ocho y doce las presas empiezan a rodar y a las ocho cuarenta y siete echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal? Eso teniendo en cuenta que hay que imprimir el periódico y sacarlo a la calle. Ahora eso ya no tiene que pasar. Entonces el periodismo es esto mucho más rápido. Es esto unido a un poco de esto. ¿Vale? Dejadme que os explique por qué es esto. Un periodista, sea científico o no, pero en concreto los científicos, es una redacción digital, tiene que lidiar con varias cosas. La primera son sus jefes, ¿vale? Que muchas veces no tienen ni idea de ciencia. Normal, no todo el mundo tiene por qué saber. Yo tampoco sé mucho de política y si me preguntas de fútbol el periódico se hunde, ¿vale? Tienen otros doscientos temas sobre la mesa compitiendo con el tuyo, que al final es lo que hace un jefe, priorizar temas, ¿vale? Y quiere clics. Todos vivimos de ellos. Es lo normal. En un país donde no hemos convencido a la mayoría de los lectores de que paguen por la información, o comemos de clips o no comemos. La competencia. Esto sí que es muy diferente en la era digital de lo que era en el papel, ¿vale? Ya no competimos los periódicos. Compiten los artículos. Tu artículo compite con todos los demás de tu periódico y con todos los demás de los demás periódicos. Como os he dicho, ya no hay que imprimir en papel. Entonces, ya no hay un cierre de los periódicos. El cierre es todo el rato. ¿Qué quiere decir esto? Corre, 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 corre. Las fuentes. En este caso serían los científicos. Las fuentes del periodismo científico, ¿vale? Muchos vienen escaldados de otros contactos con otros periodistas que, en muchos casos, no tenían una formación científica en concreto. Y entonces, tienen bastante resquemor. Están como un poco escaldados de experiencias anteriores. Han venido aquí a hablar de su libro. Como todo el mundo, las fuentes tienen sus propios intereses. Que no son los mismos que los que tiene un periodista. Esto es muy importante decirlo. Porque cuando tú te acercas a un científico y le pides que te ayude a explicar un tema, muchas veces se cree que tú estás allí para hacer de su portavoz. Y los periodistas de los periódicos no son los periodistas de las unidades de cultura científica de las universidades. Que hacen muy buen trabajo, pero es un trabajo diferente. ¿Qué pasa? Pues que oyes esta frase, pero cuidado con cómo me vas a poner esto. A ver cómo me vas a dejar. A ver cómo lo vas a explicar. No se fían de ti en muchos casos. Esto cada vez es menos así. Pero los científicos que estáis en la sala, aprovecho para deciroslo. Que os fiéis de nosotros, que la mayoría somos buenos profesionales. Y por último los lectores, que son mi parte favorita. Los lectores también conocidos como el terror del plumilla, su insulto favorito. Como si escribir fuese algo que estuviese feo. Los lectores en general tienen muy mala leche. Además tú eres un periodista y no le caes bien. Y con alguien tienen que desahogarse. Esto de que con alguien tiene que desahogarse es muy importante. Porque pensamos que muchas veces un mal comentario va dirigido a ti y a lo que has escrito. Muchas veces los lectores se desahogan en los comentarios de los periódicos o en las redes sociales. Contra el periodista como el que grita al conductor de al lado en el coche. O como la señora que le chilla a la televisión porque le cae mal Rajoy. No es nada personal. Es que de alguna forma hay que sacarlo para afuera. El tema de los lectores a mí es una cosa que me toca especialmente la patata. Entonces querría ahondar un poco más. Imaginaos que sois un cocinero. Tenéis un restaurante en el que os dejáis la piel. Todas las mañanas vais al mercado, elegís el mejor género, lo cocináis como podéis. Hacéis el mejor trabajo posible, la presentación y tal. Si fuerais un periodista o un periódico, el equivalente a vuestros clientes sería este. No solamente están muy cabreados, como puede estar un comensal en un restaurante que no le ha gustado, sino que te lo va a escribir. Te lo va a decir, pero te lo va a decir en la propia carta de tu restaurante. Te va a escribir que lo que has hecho es una mierda. Entonces hay que desarrollar una especie de coraza contra esto porque no es nada personal. Son negocios. Todo esto, y ahora me pongo en serio, es un poquito peor si eres una mujer. A ver, la relación con los jefes, los comentarios de los lectores, todo esto empeora un poco. Aprovecho para hacer meter aquí mi morcilla. Por esto paramos las periodistas la semana pasada. Pero que nadie piense que soy una cínica, porque realmente creo que Internet es lo mejor que le ha podido pasar al periodismo. Tanto es así, también soy joven, que no sé cómo lo hacíais los periodistas antes de Internet. No me cabe en la cabeza cómo se podía trabajar. Gracias a Internet no hay historias demasiado grandes que contar. Gracias a Internet tu rango de temas es infinito, todo cabe. Tampoco hay historias demasiado pequeñas. Cualquier historia que pueda generar una emoción, cualquier noticia que pueda hacer sonreír un rato a los lectores, tiene hueco en tu periódico, en tu trabajo. Esto, como todo, también tiene su lado malo. También hay noticias demasiado falsas. Además, si alguien puede jurar que nunca ha metido el cuezo con un bulo, pues esta noche las cervezas se las pago yo. Esto nos ha pasado a todos y además es cíclico. Tú empiezas, eres un pardillo, no tienes ni idea y entonces te comes alguno. Te caen las collejas, porque siempre va a haber alguien que lo vea. Y entonces, si tienes suerte, lo puedes corregir, lo aclaras, lo explicas. Y entonces aprendes. La siguiente vez eres un poquito más precavido y no te las cuelan tanto. Pero te vas a volver a comer otro y así, hasta el infinito. Estas son algunas de las ventajas que tiene Internet gracias en el trabajo de los periodistas. Puedes localizar a cualquier experto en cualquier parte del mundo. No hay nadie fuera de tu alcance. No hay nadie a quien no puedas llamar, a quien no puedas mandar un email. Corres el peligro de muerte por Wikipedia. ¿Esto qué es? Pues que cualquiera que se ha leído un artículo de Wikipedia cree que puede disertar sobre cualquier tema. Tienes que aprender a distinguir a los verdaderos expertos de los que están haciendo un hilo en Twitter, porque se han leído un artículo de la Wikipedia hoy y han descubierto que qué interesante fue la batalla de las Maldivas. Os la voy a contar. Que soy un experto. Gracias a Internet puedes acceder a prácticamente cualquier publicación, cualquier artículo, cualquier noticia histórica de cualquier tema. Esto también es una cosa que gracias a Internet la información nunca muere, nunca desaparece. Yo no sé cómo hacíais los periodistas del pasado horas y horas en bibliotecas y hemerotecas. Gracias a Internet lo tienes todo. ¿Qué pasa? Que tienes que aprender a distinguir en qué momento ya estás preparado para escribir sobre algo. Porque si no, puedes morirte, puedes saturarte. Hay casos de periodistas con el cerebro explotado por demasiada información. Una cosa que es una ventaja de Internet es que puedes escribir mandando a tus lectores a más o menos información según el nivel de interés de cada uno. Los enlaces, por favor, poned enlaces a todo, enlazad siempre a todo. ¿Qué pasa? Que si te dedicas a escribir a varios niveles de profundidad, puedes montar un cacao que no lo entienda nadie. Y eso también tienes que tener cuidado. Si quieres más información, ve al párrafo 5. Y si quieres menos, ve directamente al 23 como le elige tu propia aventura. Seguro que todos habéis leído esos libros. Gracias a Internet puedes interaccionar con tus lectores. A pesar de lo que he dicho antes, puede ser una experiencia muy enriquecedora. Hay lectores que saben mucho, que están muy dispuestos a hablar contigo por e-mail, a contarte en qué te has equivocado, a ayudarte a ampliar cosas, a ampliarte información, a contarte historias nuevas. Hay que contar siempre con que hay gente que tiene un problema de compresión lectora. Todos los que estábamos en redes sociales hemos tenido discusiones absurdas con gente con la que nos estábamos dando cuenta que es que no estaba entendiendo de qué estábamos hablando. Y hay días en los que es mejor cerrar Twitter y ponerse un café. Y ya, pues mañana seguimos. Pero esto es lo más importante, en mi opinión, que tiene Internet para los periodistas. Tu audiencia es infinita, potencialmente infinita. Te puede leer gente de todas partes, de todas las edades. Nunca sabes a quién va a llegar la información en la que estás trabajando. Nunca sabes qué vidas puedes cambiar. Nunca sabes... Es muy grande, ¿vale? Y el potencial es espectacular. No me acuerdo de tu nombre, el de las redes sociales de los hospitales, pero claro, me ha parecido muy interesante porque yo nunca habría pensado que hay un problema de comunicación en los hospitales. Me parece que saber que esta información puede llegar a gente que igual se plantee que los hospitales tienen que comunicar mejor... En fin, esto abre como ruedas y pone en marcha cosas que a mí me parece que eso es la grandísima ventaja que tiene Internet para el trabajo de un periodista. Resumo. Hay cosas aquí que son típicas de Internet y hay cosas que son para todos. Internet nos ha metido prisa a los periodistas. Y esto es una cosa que es muy importante que los lectores entiendan. Es una parte del trabajo, pero existe, es así, no es una queja, es una realidad. En Internet es muy fácil meter la pata y que te pillen, cosa que antes era mucho más complicada, porque tú escribías un artículo en el país y a correr. Alguien tenía que mandar una carta al director, era mucho más complicado. Ahora te pillan y te lo escriben justo debajo de tu artículo para que se entere todo el mundo. Es como si el del banco la caga y yo me subo a su mesa para decir ¡Este es un inútil! Pues es igual, ¿vale? La relación con los lectores es más compleja que antes porque es mucho más directa, es mucho más intensa y es normal. Ellos pueden decirte las cosas igual que tú se las puedes decir a ellos y eso es como, no sé, como una relación de pareja mucho más igualitaria. Pues es más complicada, claro. Los jefes siguen siendo jefes y la competición sigue siendo competición. Hay detalles que han cambiado, pero eso es más o menos como ha sido siempre. Pero a cambio hemos ganado mucho, ¿vale? Internet ha traído muchísimas ventajas al trabajo de los periodistas. Se nos multiplican las historias, las fuentes, el background, lo tenemos todo. También el espacio que necesitamos y los recursos para contar historias. En Internet no tienes un límite de caracteres, ni de párrafos, ni de palabras. Si tú crees que necesitas 25 párrafos para contar una historia, los tienes. Otra cosa es que esa sea la mejor forma para contar una historia. Que yo creo que 25 párrafos, como no sea tu madre que te quiere mucho, no se los lee nadie. Mi madre se lee mis 25 párrafos, si hace falta. Hola, mamá. Podemos llegar a cualquiera, en cualquier sitio. No hay límites económicos, en la mayoría de los casos. No hay límites geográficos. No hay límites, no sé, ni de edad, ni de... Está en todas partes. Nadie tiene que ir al kiosco para leerte y eso elimina muchísimas barreras. En caso de emergencia, si no sabes más qué decir, siempre puedes llenarlo todo de memes y gifs de gatetes. Eso es todo. Me han metido prisa, pues ya está. Genial, muchas gracias. No, no, quédate ahí, Rocío, porque, como habréis notado, no ha habido turno de preguntas cuando ha terminado José Luis, así que te vamos a pedir que, por favor, vuelvas a subir. Y, bueno, ahora es el momento, ahora es el momento de todos, de ver cómo se mezclan, sí, de ver cómo se mezclan las dos ponencias y de que preguntéis también vosotros cómo lo veis. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bueno. Gracias. La cuestión de la confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza y cómo nos ganamos la confianza de nuestros seguidores? Yo creo que hay una cosa que se dice poco porque queda feo, pero que es muy importante que tenemos que decir, que es que los lectores tienen mucha responsabilidad sobre los contenidos que se hacen en los medios de comunicación. Que si los lectores tienen una crisis de confianza con nosotros, tienen que entender qué parte de esa crisis también es responsabilidad suya. Los periodistas tenemos mucho ego y nos gusta hablar mucho de nosotros. Y los argentinos ni te cuento, ¿no? Bueno, pues imagínate, nos gusta mucho hablar de nosotros, de lo que hacemos bien y lo necesarios que somos y lo que hacemos mal y nos fustigamos muchísimo el periodismo, está en crisis y tal. En un país como España, en el que no hemos conseguido convencer a los lectores de que paguen por los contenidos como si ha conseguido la música o las series, por ejemplo, o sea, no es imposible, se puede, pero no lo hemos conseguido, vivimos al peso, el periodismo vive al peso, eso es una realidad. ¿Y qué pasa? Pues que necesitamos convencer al grueso de los lectores y lo que los lectores no saben o no quieren entender es que sabemos lo que quieren porque tenemos las herramientas para ver qué leen, en qué se interesan. Claro. Entonces, si se critica la crisis del periodismo, si se critica que se fomente el morbo, los temas banales, que no se preste atención a las crisis humanitarias, que no se preste atención a los problemas sociales reales, los lectores deberían entender que parte de eso es responsabilidad de ellos. Porque yo creo que no podemos hacer lo necesario para ganarnos su confianza otra vez si el análisis no se realiza por las dos partes. Y es que la otra parte los lectores no la están haciendo y son responsables también. Hola, soy Belén, perdonad que me siente que tengo la mesa delante. Muchas gracias a los dos, muy interesante el contrapunto de… Bueno, me identifico más con José Luis por la academia y por lo que he aprendido, pero en estos nueve o diez años he tenido que ir adaptándome como el New York Times, que me imagino que recordarás que hace ocho años uno de los editores prohibió la palabra tweet, y todos sus derivados, excepto para cuestiones relacionadas con la ornitología. De ahí a estar todo el yapeando, como vemos a veces en las redes, y esta pregunta va para los dos, para que cada uno me diga, a veces corremos el riesgo de que necesitamos estar diciendo todo. Eso es como la gente cuando se instala una mensajería, WhatsApp o la que sea, y necesita estar contando todo. Entonces, a veces, ¿hasta qué punto debemos estar contando tanto y ser nodos? Quiero decir, no se diluye el conocimiento y nos podemos morir por todo el cuadro general que has descrito perfectamente. Muchísimas gracias. Creo que tiene que ver con la cuestión de la confianza que decimos recién. Si tú al final te quieres ganar la confianza de los lectores en un medio de comunicación o con tu cuenta personal, lo primero que deberías tener en cuenta es que no deberías saturarles. No te sientas obligada a tuitear acerca de todo siempre. Concentra ese poder de fuego que tienes sobre los temas que realmente controles. No saturar a la audiencia, no escribir acerca de todo, todo el tiempo, me parece que ahora mismo es esencial. Además, creo que es verdad, porque además creo que el problema es que al final disparas a tanto que no aciertas a casi nada. El otro día falleció Stephen Hawking, que yo he tenido pesadillas con la muerte de Stephen Hawking cuando estaba en la redacción de un periódico, porque es probablemente el único científico del que la gente va a querer saber cosas inmediatamente cuando fallezca. Por desgracia, es probablemente uno de los pocos científicos masivamente conocidos. Y lo que hacía era suficientemente difícil como para que escribir su necrológica no fuese cosa de cinco minutos. Yo me he despertado sudando pensando, madre mía, se ha muerto Stephen Hawking. No el otro día, sino en mi vida profesional a veces. El caso es que falleció Stephen Hawking y pocos medios generales sacaron menos de cinco o seis artículos con distintos aspectos de la vida de Stephen Hawking, su trabajo, su enfermedad, sus apariciones en la vida popular, las viñetas de los Simpson. ¿Cuánta gente pudo leer todos los 50 artículos que se publicaron sobre Stephen Hawking en los distintos medios? Es que yo no creo que todo el mundo… Vamos, no lo sé, habría que hacer una colecta. Sobre todo cuando todos los medios publicaron más o menos los mismos artículos. Saturación total. O sea, puedes verlo tú como medio o cuando hay una noticia, todo lo que se publica sobre esa noticia. A mí me parece que es un poco absurdo, porque es un mal gasto de energía, de verdad, que es muchísima energía la que los periodistas invierten, mucho estrés por las prisas, mucha comparativa por la competencia y luego, ¿cuál es la cosecha de todo eso? Yo dudo mucho que sea una cosa que realmente merezca la pena vivir así, comunicar así, vaya. Genial. Rocío, yo soy un periodista de pre-internet. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo? O sea, si de repente le dan el Nobel… Tengo una respuesta, llamando a Javier Almentia. Claro. Es una historia real. A mí yo todavía caigo en la tentación a veces de, en vez de mirar en internet, llamarte Javier y preguntarte qué tengo que hacer o a quién puedo llamar. Lo que los periodistas generales verán que es la agenda, pero yo tampoco entiendo cómo lo hacían. Pero no es solamente agenda, sino un… Rompo una lanza aquí por la Wikipedia. Me he metido con la Wikipedia, pero viva la Wikipedia. Porque la Wikipedia es un sitio al que acudes cuando le dan el Nobel al tipo que descubrió el led azul y entras a mirar por qué el led azul tiene este misterio. De tu manera de darte cuenta, tú sabes lo que es la Wikipedia, que es una enciclopedia online. Antes había enciclopedias no online, o sea que no ha inventado tampoco nada. Pero tendrías que irte a una enciclopedia en papel. Me parece todo muy trabajoso. Me parece todo muy complicado. O sea que lo haría, ¿no? Si no me quedase otra, pero… ¿Alguien tiene algún alegato pro papel en contra de lo que… Que conste, por favor, que yo trabajé en interview, en papel. Fue mi primer trabajo. Descanse en paz, interview. No tengo nada en contra del papel, ¿eh? Que conste. No queréis participar. Yo quiero un poco de sangre. ¿Estáis de acuerdo en todo del otro ponente? Yo sí que estoy de acuerdo en lo que ha dicho José Luis. Lo que pasa es que si tú lo ves desde una redacción, es un análisis frío. O sea, estoy de acuerdo porque es verdad todo lo que ha dicho. De repente ya no eres un periódico, una revista, eres una marca. Y entonces puedes poner tu marca a distintas cosas, a tu información, a tus eventos. Puedes hacer camisetas, tazas, relojes, no sé. La razón vende aspiradoras. No sé si le pone su sello, pero sería cuestión de ponerse. Pero sí que los periodistas que estamos ahí metidos en el fragor de la batalla, pues miramos a la academia siempre con un punto de… No sé cómo decir todo, os vemos fríos, sois fríos. Hacéis un análisis muy intelectual de algunas cosas, por ejemplo, el tema de los algoritmos también que has dicho, de los ritmos de publicación. Por mi experiencia, por lo menos, en lo que viene siendo el periódico como tal, porque ya luego están las redes sociales que ya redistribuyen tu contenido. No publicas pensando en los algoritmos, publicas en llegar antes que nadie, pensando en llegar antes que nadie. Bueno, lo de la frialdad es postureo, ¿eh? 15 minutos para explicar algo que llevo 16 años desarrollando, pues no te da mucho la vida. Y también he trabajado en prensa, en radio y en televisión, antes y después de internet. Yo también rompo una lanza a favor del papel. Mis dos primeros trabajos monográficos se escribieron con una oliveti letera. Esa es otra, escribir a máquina. A ver cómo corrige ese rata. Hay ratas ahí, perdón. Buah. A ver, tenemos la última… En realidad tengo mucha admiración, no es de expresiones. La última, la de Marco, sí, o si quieres. La última pregunta. Claro. No, no, perdón. Bueno, ahora que lleváis todos estos años viendo cómo fallece el periodismo y contándolo, y ya tenéis la experiencia, ¿cuál creéis que es el próximo sector que se dedica a la comunicación, en particular de ciencia, que va a pasar por la máquina de triturar? Es que yo no creo que el periodismo se esté muriendo. Es que yo no creo que nunca haya estado cerca de morirse. Se muere el negocio. El negocio del papel, que probablemente estaba muy sobredimensionado. Pero yo creo que, de verdad, que a pesar de todas las cosas malas que he dicho, porque los lectores tienen muy mala leche y tal, yo creo que el periodismo nunca ha estado en mejor forma que ahora, en realidad. Lo que pasa es que es muy diferente, lo que pasa es que nos han bajado de la atalaya en la que estábamos, nos han dado ahí unos curritos, porque es como, ¿de qué vais? Pero yo no creo que el periodismo se muera, en absoluto. Entonces, de hecho, es que yo creo que la comunicación científica cada vez va a más. Sí que creo que tenemos un problema, que no nos gusta aceptar, pero que creo que es así, que es que no a todo el mundo le interesa la ciencia. Ni le va a interesar. Decía Santiago Campillo, no sé si estás por aquí, que queréis que la comunicación y la divulgación científica llegue hasta el último gato, el último rincón, esté donde esté, de forma que no se den cuenta. Yo creo que puedes llegar hasta ahí, tocar a su puerta, enseñar lo que tienes, pero que muchas puertas te van a decir, bueno, es que no me interesa. Que puede ser, claro, están en su derecho. Y yo creo que eso es una cosa que la comunicación científica nos cuesta aceptar. Creemos que si se lo explicamos lo suficientemente bien a todo el mundo, todo el mundo nos va a querer. Y yo es que creo que es que hay gente que le mola el fútbol. O las pelis de tacitas, que me gustan a mí también. Orgullo y prejuicio y esas cosas. Quiero decir que habrá gente que explique es guay la ciencia, te lo curres un montón, sea muy entretenido, sea asequible y tal, y aún así te diga que a mí esto me da una pereza. Ese creo que es un poco el paso que yo creo que es un poco el paso que tenemos que terminar de dar, el de asumir también con un poquito de humildad que hay gente que no... Pero no creo que haya un riesgo para el sector de la comunicación como tal, y no creo que la comunicación científica esté al revés. Yo diría que está para arriba. Históricamente ha habido siempre un discurso apocalíptico cada vez que una innovación tecnológica amenaza la posición de un medio de los que después llamamos tradicionales. La radio iba a matar a la prensa y el primer contenido de la radio fue personas que leían el periódico. La televisión iba a matar a la radio y a la prensa y el primer contenido de la televisión fue filmar a personas que leían periódicos, se llamaba telediario. Internet iba a matar a la prensa, a la radio y a la televisión y el primer contenido de la web fueron las ediciones PDF, por ejemplo, del New York Times. Entonces, lo que se produce no es apocalíptico, lo nuevo mata a lo viejo, sino que lo nuevo le obliga a lo viejo a cambiar y en la medida en que lo nuevo encuentra su identidad distinta de clonar lo viejo, entonces el panorama empieza a redibujarse, que es lo que tenemos ahora mismo. Pero el discurso apocalíptico tradicionalmente no ha funcionado. Tenemos un sistema en el que conviven los viejos y los nuevos medios, los periodistas tradicionales y los nuevos periodistas, etc. Es mucho más interesante un análisis que englobe los fenómenos que simplemente uno que los analice como algo está de moda o algo está muerto, que es lo que hace la prensa habitualmente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. José Luis, José Luis y Rocío, estupendo. Gracias. 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 Gracias.